Sé muy bien que también tú me deseas Y que quieres que yo sea quien te haga mujer Escucha bien Nuestros corazones hablan, nuestros cuerpos se reclaman No hay más que hacer Déjame beberme poco a poco A la dulce gota de tu miel Que también me estoy volviendo loco Cuando estoy adentro de tu piel Abrázame, bésame y si quieres muérdeme Ya no siento ningún dolor El placer que siento es mejor ¡Gracias por ver el video!